Publicaciones de las propiedades se pueden hacer de dos maneras. La primera que es la más básica es esta. Yo creo que cada publicación individual con los datos que yo considero que son más relevantes y que yo quiero mostrar. Dentro de esto también agrego el mapa individual de cada propiedad dentro de su descripción. Con esto cuando una persona haga clic sobre la publicación, se abre la publicación individual con todas las especificaciones y con su mapa. Para esto necesitaría datos reales para crear al menos una publicación y para que la puedan ver funcionando. Esto ya está funcionando en la página web y no tiene ningún inconveniente. La otra opción que también ya está instalada dentro del sitio web es esta publicación que se sincroniza de alguna manera con el MLS. Que es la publicación de propiedades que están en renta y venta en los Estados Unidos. Esta publicación, digamos, en la manera como está instalada, muestra de manera muy genérica las propiedades. Yo escojo qué propiedades puedo publicar, pero no me da la opción de mostrar el mapa de la ubicación. Para activar esta opción hay que pagar una tarifa básica que me permite básicamente mostrar la ubicación en el mapa y algunos otros detalles adicionales. Si yo quiero que haya una sincronización completa con el MLS, ya digamos con las propiedades que están administrando, pues ellos tienen que pagar tanto la afiliación al MLS como la integración o el permiso para que esta aplicación se conecte con ese MLS que es un valor de más o menos 450 dólares. La aplicación de solo mostrar el Google Maps tiene un valor de 80 dólares. Pues ya sería que ellos escogieran cuál de las opciones quieren o si quieren quedarse con la básica que también funciona, que es esta. Ahí no habría ningún costo adicional, lo único es que implica un poco más de trabajo en el tema de la actualización. Me gustaría que habláramos un poco más sobre esto para tomar una decisión sobre hacia dónde nos dirigimos en el desarrollo del sitio.